Santiago Ayala algún día los hombres se darán cuenta lo que vale el arte mucho más allá que las bombas y tantas cosas que se gastan y que no sirven más que para matar en vez de dar vida Santiago Ayala da vida con su arte maravilloso artistas tremendos andan por el mundo bailando sus enseñanzas ahí está, un vino en alto para Santiago Ayala y esta samba que le escribí un día de puro quererlo nomás Despunta la madrugada se va la vida con él el bailarín de la noche don Santiago Ayala el gran bailarín el bailarín de la noche don Santiago Ayala el gran bailarín lleva en el alma una zamba duerme el malambo con él y con una chacarera se besa en el agua no tiene mujer y con una chacarera se besa en el agua será que el chúcaro siempre fue siempre el chúcaro y gris que no le duran mujeres las gasta en el baile hasta hacer las florís que no le duran mujeres las gasta en el baile el gran bailarín tal vez Peche lo mira como su hermano más fiel y desde el cielo le tira un vino caliente pa' bailar con él salieron de sus mudanzas trabeles, rosa, casmín y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín y hoy volarán por el mundo llevando el recuerdo del gran bailarín no se sabe si ha cantado pero le gusta cantar es que le sobra guitarra la viola a su lado es un canto inmortal es que le sobra guitarra la viola a su lado es un canto inmortal será que el chúcaro siempre siempre fue siempre chúcaro y gris que no le duran mujeres las gasta en el baile hasta hacerlas morir que no le duran mujeres las gasta en el baile el gran bailarín es que la viola a su lado es que la viola la viola a su lado no le duran mujeres lo que pasa en el baile